Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para informarle de todo el acontecer a nivel nacional e internacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, nuevas protestas generan violencia en Hong Kong. Ampliaremos más adelante, ahí vemos parte del panorama, así que no se lo pierda. Celebran la independencia en México. Ahí está el mandatario, los honores correspondientes. En el ámbito nacional, Leonel Fernández asegura su contrincante es tan cojío. Veremos parte de las declaraciones de Leonel. Sepulta mujer ultimada por su hijo en Santo Domingo. A continuación también, no se lo pierda. En el ámbito local regional para hoy, denuncia. Residentes, hombre quiere apoderarse de una calle en las colinas. Oh Dios, a continuación, no se lo pierda. Marino Zapete dice, Gonzalo Castillo debe estar preso. Oh Dios, ahí está. A continuación, ampliaremos también. Se entrega aquí en San Francisco de Macorís, acusado de matar policía en Tenares. Vemos las imágenes de su entrega la mañana de hoy. Habla la madre de acusado de matar policía en Tenares, que nos dice, a continuación también, no se lo pierda. Sepultan jóvenes. Murieron, ¿verdad? Pero primero le presentaremos este hombre que también fue sepultado. Muere, herido de bala por presuntos asuntos pasionales. Se recupera doctor atropellado en San Francisco de Macorís. Ahí está, el doctor Caramba, ampliaremos a continuación también. Luis Abinader critica funcionarios del gobierno. Coordinan campaña de Gonzalo Castillo. Ampliaremos también. Denuncian cañada afecta a salud de moradores en el sector Rivera del Jaya. A continuación. Y también en el día de hoy tendremos las imágenes de la misa de cuerpo presente de los cinco jóvenes que, lamentablemente, este fin de semana perdieron sus vidas en un fatal, trágico accidente en Ranchito. Estos cinco adolescentes. En la mañana de hoy estuvimos presentes porque sepultaron uno. En lo adelante también los otros en el transcurrir del día de hoy. Hoy se declara día de duelo por dos días, mejor dicho, en San Francisco de Macorís. Lamentable esta tragedia. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese porque ya inició la fuerza informativa sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito internacional, nueva protesta generan violencia en Hong Kong. Increíble, donde la policía de Hong Kong reprimió ayer con granadas lacrimógenas y camiones lanza agua a los manifestantes pro demócrata, pro democracia, que lanzaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. En realidad, los hongkoneses continúan su lucha ahora por otras reivindicaciones. Así que ahí vemos las imágenes de la manifestación en Hong Kong. Veamos. Muchas cosas han pasado en los últimos tres meses que destaparon muchos problemas antes ignorados. Siento que estos últimos tres meses han despertado a la gente de Hong Kong. Bueno, señores, ahí están, ahí están las declaraciones de algunos de los manifestantes hongkoneses que se enfrentaban a la policía. Miren, celebran independencia de México. Que viva México, convivas a los héroes anónimos. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso su sello al tradicional grito de la independencia mexicana, acto central de la celebración de fiestas patrias. Ahí vemos las imágenes como los mexicanos, señores, como los mexicanos celebran su independencia. Ahí está la plaza en México que se convierte en el escenario principal para que los mexicanos puedan honrar a sus mártires, a sus héroes. Ahí está López Obrador al momento de sonar la campana. Escuchemos. ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva México! Ahí está, celebración de su independencia. Continuando entonces con las noticias, Leonel Fernández asegura su contrincante es tan cogío. En un acto multitudinario llevado a cabo en Asua, así se expresó Leonel Fernández. Vamos a escuchar entonces parte de su discurso jocoso. ¡Adelante! Yo recuerdo que en uno de esos primeros discursos que daba, subido en la parte, en la cama de un camión, y entonces estaba hablando, y había un señor avanzado en edad, pero que tenía una voz muy potente, y cada vez que yo decía algo que él escuchaba, él decía, tan cogío, carajo. Entonces yo volvía y hablaba, y hablaba, y luego me decía, es que es tan cogío, carajo. Y entonces ahora, cuando yo vengo a Asua y lo veo a ustedes, tengo que decir, es tan cogío. Bueno, ahí está una nueva frase que Leonel ahora incorpora a su discurso en campaña, ya no es pa'lante que vamos, ahora es tan cogío. Eso salió en Asua en el día de ayer, ahí en medio de esa multitudinaria concentración, Leonel. Miren, señores, en otro orden, sepultan mujer ultimada por su hijo en Santo Domingo. Se trata de Elisenia Félix, quien fue ultimada a tiros por su propio hijo, supuestamente por inconvenientes con una herencia. ¡Wow! Impactante esto, conmovedor. ¡Adelante! Mi sobrino amaba a su mamá, ahorita yo lo llamé. Y él me dijo, tía y mami. Tía y mami. Entonces, él no estaba. Yo no sé si lo estoy justificando, pero yo quiero que me entiendan, que a lo mejor él no estaba en su caballo. En el primer caso que yo tuviera en la fiscalía, yo estuve hablando con él. A él no le importaba que lo llevaran preso. Él estaba entregado. A mí no me importa que ella haga lo que ella quiera, que me meta preso, que sí o cuánto. A él no le importaba nada. En un momento yo me dirigí a él, me dijo, yo no voy a hablar contigo, ustedes no son familia mía. Ellos han tenido más de ahí, porque él ha tenido problemas con vecinos por aquí, ella le ha pagado la justicia para sacarlo. Incluso a él lo sorprendieron de la policía y volvieron y lo metieron por ella. O sea, que es una persona violenta. Lógico que sí, al muchacho de ahí le rompió botín y brazo, le rompió. No tengo palabras para describirla a Maggi. Describo a Maggi como una persona muy alegre, muy comprensiva. Muy alegre, muy dinámica. Hacíamos una rutina de baile, bien tranquila, muy unida, éramos todos. La justicia, donde a él le ordenaron abandonar la casa. Ella le va a entregar un dinero para irse de la casa. Con tres impactos por arma de fuego, se llevó a cirugía para la revisión de las mismas, pero tocamos con la realidad de que no hubo ninguna afectación. La paciente ya se acabó la cirugía, está totalmente estable. Bueno, ahí está, señores. Así que una lamentable, lamentable información. Y más verdad, porque hablamos de la pérdida de una vida y tratándose de un hijo, de un hijo, señores, que le quita la vida a quien le dio la vida a él. Increíble. Vámonos al corte, señor director. Y al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Señores, denuncian residente. Un residente en la urbanización Las Colinas quiere apoderarse de una calle en esa urbanización. Miren esto. Como esta persona ha comenzado a construir ahí, en la misma calle que comunica hacia Las Colinas, medio a medio a la calle principal, hay una persona que ha comenzado a fabricar, a construir una pared. Mirenlo ahí. Dividiendo la calle, porque él dice, al parecer, que le corresponde parte de la misma. Ahí está. Ya han comenzado a hacer la zapata. Ahí está la zanja. Y vamos a ver entonces qué dice este hombre. Adelante. La situación de aquí es que nosotros tenemos un promedio de más de 20 años con una intranquilidad con esa entrada. Todo el que ha comprado aquí, ha comprado con que esa es una calle de doble vía. Pero qué pasa, después de un tiempo para acá, ha resultado que el señor Ramón Fautino Cueva ha delindado eso. No sé cómo consiguió un permiso para delindar eso. Entonces ahora dice que la mitad de esa calle es de él. Entonces tenemos una intranquilidad de hace más de 20 años, que cada vez que estamos lo más tranquilos posible, viene un problema. Estamos rogándole a Dios que las autoridades tomen carta en el asunto, resuelvan eso, para evitar un problema. Porque un día, un día llega una gente, tú ves, caliente y puede pasar cualquier problema. Y no queremos problema entre vecinos. No queremos problema entre vecinos. Vamos a pedir en Dios que las autoridades se pongan los pantalones y resuelvan eso, a ver si salgamos de este problema. Lo más importante es que lleguen a un entendimiento para evitar, como decía él, hechos lamentables, hechos lamentables que lleven dolor a la familia. Miren, nosotros recientemente, San Francisco de Macorís está abatido por la tragedia que es de conocimiento público para todos. Y que más adelante nosotros estaremos ampliando. Les hablo de la muerte de los cinco adolescentes antes de anoche, en la madrugada del domingo. Y esto ha conmovido a todo San Francisco de Macorís. Y justamente por eso se han declarado dos días de duelo. Y no queremos que esto se siga expandiendo. Miren, señores, vamos a ver la posición de Marino Zapete sobre Gonzalo Castillo y sus aspiraciones. Así que vamos a escuchar al periodista comunicador Marino Zapete en su intervención en el programa El Toque del Mediodía. Adelante. ¿Qué contiene? O sea, ¿qué puede encontrar la gente, qué puede encontrar los jóvenes en ese libro? Bueno, les decía al principio que ahí ellos van a encontrar quién ha hecho qué en los últimos 60 años de vida republicana. Ellos van a encontrar cómo Gonzalo Castillo, por ejemplo, que debería ser uno de los principales imputados en el caso de Odebrecht y que califica más para presidiario, aspira a presidente y con el apoyo del gobierno. Bueno, ahí está la posición de Marino Zapete dice que Gonzalo Castillo debe de estar preso y lo vincula también a Odebrecht. Miren, señores, se entrega en esta ciudad joven acusado de matar un policía en Tenares. La mañana de hoy se entregó ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, este hombre que está siendo acusado de ultimar. Se trata de Emilio Francisco Cuello. Ahí está Emilio. Cuando se entregó en el día de hoy a través de la Fiscalía, acusado de la muerte a tiros del agente policial, del sargento de la policía, Elvis Ramos de la Cruz. Ahí está. Cuando llegó a la Fiscalía, nosotros le cuestionamos cuando era trasladado hacia la cárcel preventiva y él dice que no fue el que disparó. Así que vamos a escuchar entonces brevemente sus declaraciones. Adelante. No fui yo. ¿Y quién fue el don? ¿El botán? ¿El botán? ¿Por qué disparó? ¿Cuándo va a comer? ¿Eh? ¿Cuándo va a comer? ¿El botán? ¿El botán? ¿El botán? ¿El botán? ¿De quién le dejaron? ¿De él? ¿De él? ¿Y entonces? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Él? ¿Él? Él dice que no fue el que disparó, que fue la otra persona que le acompañaba, que el mocano que aún se mantiene prófugo. Vamos a ver en este mismo orden, señor director, las declaraciones de la madre de este hombre que se entregó hoy ante la policía, acusado de la muerte, de participar en la muerte del miembro policial Elvis Ramos. Escuchemos su madre, adelante. ¿Cuándo fue el que disparó? ¿Cuándo fue el que disparó? Porque yo no sabía dónde estaba. Y yo le prometí, hice una rueda de prensa el miércoles, o jueves, miércoles creo. Y le prometí a la prensa y al pueblo que yo, desde que supiera de mi hijo a dónde estaba, lo iba a contactar. Y yo, como dije, que hasta lo chivateaba, porque yo no, lo mal hecho no lo apoyo. Anoche compré este telefonito, le puse un chiv y él me llamó. Desde que me llamó, yo le dije que por favor, que lo íbamos a buscar y que se entregara. Él dijo que sí. Ya, yo cumplí con mi parte de madre. Se entregó. ¿Qué espera usted no adelante entonces de la justicia? Bueno, que la justicia haga su trabajo. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le pudo explicar? Él dijo que ellos salieron a comprar una cosa y que él le dijo que fueran a buscar un dinero y que cogieron para allá. Pues cuando iban por allá, se paran en una bomba, le quitaron un motor y a un tipo. La policía más para allá lo interceptó y el otro muchacho se fue a tiro con la policía y él se mandó para los montes. Se mandó por ahí. O sea, no fue el que disparó. No, él no usa armas de fuego. No, nunca ha usado armas de fuego. Él tenía problemas anteriormente con la policía, había caído preso. Pero, por cositas menores, pero ella estaba trabajando, trabajaba con los Gómez, el pintor, y no tenía problemas. Ni andaba cogiendo ni nada. Hasta ahora que se juntó, cogió ese día para allá y cayó en este problema. Pero le quiero hacer un llamado a Eduardo, donde quiera que esté. ¿El Mocano? Sí, el Mocano, que se entregue, por favor, que se entregue, hasta que la policía lo encuentre y lo mate. Porque él sí tiene problemas, que se entregue, por favor. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de la madre de Emilio Francisco Cuello. Emilio, quien también le exhorta a la otra persona, que se dice que fue quien disparó, según Emilio, se entregue. Que se entregue lo más pronto posible este Mocano para que responda ante la justicia por las acusaciones de la muerte del agente policial Elvis Ramos de la Cruz, ocurrida en Tenares. Miren, en este momento me visita una comisión de jóvenes estudiantes, el grupo estudiantil Felabel, encabezado por nuestro amigo Ariel Paulino. Ariel, ¿qué le trae por aquí a ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el liceo Manuel María Castillo? ¿Cuál es la situación? Bien, buenas tardes, Vladi. Buenas tardes al pueblo franco-mancorizano y a la región. Mira, lo que está pasando en el Manuel María Castillo es que al CIDES Santos, encabezado el centro por el CIDES Santos, y un equipo de maestros, que no podemos decir que sean todos, pero sí una cantidad, se han prestado para querer violentar los derechos de los estudiantes en el Politécnico Manuel María Castillo, que acabo de decir que solo es Politécnico de nombre. Hay un sinnúmero de irregularidades y que ellos no le han dado salida. Entonces ahora se niegan a que los grupos estudiantiles hagan vida. ¿Cuáles son esas irregularidades? Mira, por ejemplo, hay aproximadamente una semana con unos jóvenes que porque le han dicho que llevan cucharas y los jóvenes no lo han llevado, lo tienen cruzando un calvario, yendo a la biblioteca y privándole de ir a las aulas. Ahora, hay un sinnúmero de aulas que están cuarteadas, otras reivindicaciones, hay una biblioteca moderna actualmente actualizada, entre otras, no hay un comedor estudiantil, pero hay una después para defender, que nosotros entendemos que es justo que defiendan su derecho como maestro. Entonces, ¿por qué quieren unos cuantos que no han podido entender que los jóvenes tienen un derecho? Nosotros queremos hacer la salvedad y responsabilizar al CIDA Santos, ese equipito que lo está acompañando, decimos equipito a sí mismo porque no son todos, y las autoridades que están detrás de eso, de lo que pueda suceder en las próximas horas, en ese centro Manuel María Castillo, porque le están negando la puerta a la democracia, y nosotros, por la democracia y por nuestro derecho a existir como grupo estudiantil, estamos dispuestos a jugárnosla en el escenario que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias Ariel, entonces, ¿verdad? ¿Algo más que agregar? Finalmente... No, solo le decimos a los compañeros que se mantengan atentos a la expectativa, porque de así continuar con esa actitud, nosotros no descartamos las movilizaciones en las calles por las reivindicaciones, pero en contra de la violación y del derecho a la libre asociación que tienen los ciudadanos de la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias Ariel Paulino, vocero del Felabel en el Liceo Manuel María Castillo. Y ojalá y que puedan llegar a un entendimiento, ¿verdad? Para que no se genere conflicto, que no se interrumpa, sobre todo, el proceso del pan de la enseñanza en ese centro educativo. Vámonos al corte comercial, recordarles que este domingo usted tiene la gran cita a partir de las 9 de la mañana, porque aquí en el Parque José Francisco Peña Gómez, frente a Telenor, se estará realizando el Festival Origen de Música y Cultura, un evento que no te lo puedes perder, totalmente gratis, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, presentaciones artísticas, exposiciones, talleres, de todo, usted no se lo pierda, ¿eh? 22, domingo 22, totalmente gratis, frente a Telenor, Festival Origen de Música y Cultura. Invita a Telenor al corte comercial y el regreso más noticias en esta subfuerza informativa, sobre todo. Miren, la mañana de hoy fueron velados y sepultados uno de ellos, porque todavía, ¿verdad?, en el transcurso de las horas, bueno, estuvimos presentes en el momento en que se le daba a Cristiana Sepultura a uno de los cinco jóvenes que lamentablemente perdieron sus vidas en un fatal accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo. Así que, muy triste esto, nos apena bastante. Yo quiero decir por aquí, externar mis condolencias a los parientes, a los padres de esos jovencitos, de esos adolescentes, oscilaban en edades de 16, de 17 años de edad. Y desde aquí, yo prácticamente me pongo en la piel de esos padres, porque todos los que somos padres sabemos el dolor y lo que se sufre cuando se trata de más de un... Ahí están los padres de estos niños, la doctora Yasmín de León, el doctor Miguel de la Cruz, nuestro amigo, el magistrado Sultiso Almonó, ya nuestra amiga también de la revista Cara, colega periodista también, caramba, Milton, su esposo, ahí está la magistrada Eunice Ledesma, son personas que nosotros hemos tratado, personas que distinguen, que han aportado a nuestra sociedad, ahí está nuestra amiga de la revista Cara y su esposo Milton también, caramba, quienes, es difícil, es un momento muy difícil. Yo quiero desde aquí, por favor, llamar la atención de muchas personas, de mucha gente que se dan la tarea de subir a las redes sociales, imágenes morbosas, imágenes que perturban, porque, miren, lo que estamos generando con esto es crear morbo, crear sensacionalismo, llevar dolor más a esta familia, pónganse en su piel, pónganse en su piel, porque no es fácil, y se lo digo como trabajador de la comunicación, como periodista, de que no podemos seguir alimentando esto, no se siente bien. Vamos a dejar que las autoridades, en lo adelante, jueguen su papel, su rol, de investigar a fondo qué ocurrió en realidad, hay muchas cosas que se han estado comentando, que se han estado diciendo de cómo ocurrió esto, hay versiones de que a uno de los jovencitos le sustrajo el vehículo a su madre, ¿verdad?, le hizo creer que estaban acostados y se fue en el vehículo, incluso el video que anda circulando donde previo al accidente, se observa que ellos vienen dentro del vehículo compartiendo, el video que ha sido colgado, que ha sido incluso, ¿verdad?, difundido por todos los medios, se observa que ellos tienen ropa, pijamas, algunos, franelas, camisetas, y es muy triste, muy triste esta situación. Paz a sus almas, que Dios le acoge en su santo seno, y conformidad desde aquí para cada una de esas familias, de esas cinco familias que están destrozadas totalmente, señores. Destrozadas. ¡Qué pena! A propósito de esta situación, que nos apena bastante, el ayuntamiento de esta ciudad, el Consejo de Regidores, ha declarado dos días de duelo, dos días de duelo para San Francisco de Macorís, por este trágico acontecimiento. Ahí vemos el Consejo que se reunió en el día de hoy, y vamos a escuchar a su presidente, Richard Tejada. ¡Adelante! Lamentando el accidente padecido por cinco jóvenes de nuestra ciudad de La Calendera, Nachito la Vega, considerando que esta tragedia, por la malditud y la circunstancia que ha ocurrido en ustedes, en nuestro municipio, considerando que el ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís, como gobierno local, ante el desgarrador drama humano, que puede ser, que no puede ser indiferente al dolor que embarga a las familias de las víctimas y a la sociedad de San Francisco de Macorís, ante el accidente antes expresado. Esa familia, y en solidaridad con ellos, en este momento, nos honramos la memoria de sus víctimas. El Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís, en el uso de sus facultades legales, al tenor de la Ley 17607, del Distrito Nacional y los Municipios, resuelve, artículo único, declarar como en el efecto declara, los días 16 y 17 del mes de septiembre del 2019, como día municipal de duelo, dado en el salón de sesión del municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, República Dominicana, a los 16 días del mes de septiembre del año, desde el año 2019, año 135 de la independencia, 156 de la restauración y 240 de la fundación de la ciudad. Queremos someter ante ustedes, regidores, a votación, y estoy votando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a votar. Con esto, dejamos cerrados los trabajos del día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Dos días de vuelo, de duelo, perdón, de manera simbólica, para honrar la memoria de estos jovencitos. Lo que tú veas por ahí, yo pido por favor, no es momento de juzgar, no es momento de criticar. Habrá tiempo para investigar, habrá tiempo para buscar quizá lo que pudo ocurrir y para buscar culpables, pero yo creo que el momento no es el apropiado para comenzar a juzgar, para comenzar a echarle la culpa. Ya pasó, ya pasó lamentablemente, señores. Hay cinco vidas que no están, cinco jovencitos, Miguel Ángel de la Cruz, Luis de Jesús Almonó, ambos de 17 años, Nabil Piña de la Rosa Cabreja, Camil Rodríguez Hernández, y Emil Suárez Ledesma, de 16 todos. En el caso de el jovencito Cabreja, era hijo también de Eunice Ledesma, Cabreja, perdón, quien murió en un trágico hecho también. Y miren ahora, esta familia está dolorida. Están hijos, como le decía, ahí está Denny Hernández, su esposo Milton, de la revista Cara, el juez Sulpicio Almonó, la magistrada Eunice de Lesma, el doctor Miguel de la Cruz, su esposa también. Caramba, paz a sus almas. Qué pena. Miren, señores, muere hombre que fue herido de bala por presuntos asuntos pasionales, así que nosotros presentamos esta información el pasado viernes, este fin de semana, esta persona murió, así que se trata de Domingo Tavares Gabriel Edilio, de 50 años, quien permaneció varios días recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Ahí está. Caramba, qué lamentable. Ese acontecimiento. Se recupera, en otro orden, el doctor Milton Paulino, quien resultó atropellado, veremos imágenes del doctor, por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad, momento en el que el doctor se disponía a abordar el vehículo. Ahí está el doctor Milton, repito, que se recupera. Hay muchas personas que también han estado en las redes sociales, distorsionando la información de que fue herido de bala, de que lo atracaron, de que se encuentra grave. No, gracias a Dios, el doctor Milton se está recuperando. Fue embestido por un vehículo, pero los reportes que tenemos es que se encuentra fuera de peligro. Gracias a Dios. Ahí está el doctor Milton. Luis Abinader, critica funcionarios del gobierno, coordinan campaña de Gonzalo Castillo. Estuvo de visita este fin de semana aquí en San Francisco. Luis Abinader llegó hacia Telenor, y nosotros aprovechamos para cuestionarlo. Ahí está el momento. Vamos entonces a escuchar a Luis Abinader. Adelante. No, yo no tengo opinión sobre los candidatos del PLD. Lo que sí yo tengo opinión es de que eso no afecta al país y no afecte a las instituciones. Yo pienso que poner a los funcionarios públicos a coordinar campaña, eso, además de improcedente, además de indebido, es ilegal. Y eso no debe de hacerse. Lo que pasa es que el candidato contrario no lo puede decir porque él fue tan abusador como lo son ellos ahora. Entonces a nosotros nos toca defender al pueblo. Y hemos dicho que poner a coordinar a los funcionarios públicos es una barbaridad. Cuando tenemos hospitales que están sin medicina, cuando aquí realmente no se ha mejorado la educación, aún con los enormes recursos, tenemos esa gran inseguridad en las calles. ¿Y cómo tú puedes poner y que al director general de impuestos internos, al administrador del banco de reservas, al de aduanas, que son organismos, tanto aduanas como impuestos internos recaudadores, y el otro un banco comercial, ¿cómo tú lo puedes poner a coordinar campaña? Eso es improcedente. ¿Está preparado Gonzalo para dirigir este país o no? No, yo, eso tiene que decidirlo el país. Yo no opino sobre precandidatos. Cuando sean candidatos, entonces nos enfrentaremos. ¿Posible unión con el PRD? Nosotros estamos dispuestos. Todo el que quiera apoyar nuestra propuesta de cambio, bienvenido. Bueno, señores, miren, en este momento quiero conversar, hablar. Ya está su casa, porque es mi hermano, mi compadre, mi compañero, Leonardo Herrera Daco. Daco, Festival Origen de Música y Cultura. Ya es el próximo domingo, ¿eh? Ese es el... Muy buena tarde, de verdad, a toda la audiencia de este espacio. El próximo domingo es la cita. Toda la familia de San Francisco de Macorís y el Nordeste tiene una cita de venir a compartir en familia, a disfrutar, a jugar. Todos los padres, vengan, jueguen con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, traigan goma, traigan juguetes tradicionales, vengan a jugar y a participar de los juegos populares, que también usted podrá concursar corriendo en saco, con huevo, podrá venir a ver las exposiciones de artesanía, ¿verdad? Los talleres de construcción de máscara, de construcción de tambor, de montar y construir los zancos y también a disfrutar de todo, ¿verdad? La cartelera musical que tenemos a partir de las 3 de la tarde donde estaremos disfrutando de música tradicional, de palo, de música fusión dominicana o música alternativa y también de música popular. Ahí, como vemos, estará Banda de Santo Domingo, Palero, vengan a bailar palo, vengan preparados y preparadas, vengan con sus hijos, con sus vecinos a bailar palo, vengan a... ¿Qué tenemos en tarima, Leonardo, entonces, ya, en la parte de tarima? Bueno, en tarima, como hemos dicho, varios grupos de palo de aquí, de la zona y también de otra zona de la provincia de Duarte, también tendremos música fusión Tonevicioso que viene de Santo Domingo, una banda excelente que fusiona música tradicional dominicana, Conuco Van Rood de Santiago, Cassette Van de La Vega, Con Conquemao de San Francisco de Macoría, Generalisa Núñez que vendrá a traernos su salve, una salve que la canta a todo el país y también tendremos el mambólogo Giovanni Polanco, también tendrá los muchachos de Casave Añejo estarán por aquí trayéndonos su música, así que es una... es un día para toda la familia. Totalmente gratis. Totalmente gratis para toda la familia nordestana, para el país, para San Francisco de Macoría, así que esperamos, venga con su familia, venga a disfrutar de esta fiesta de la cultura, origen festival de música y cultura. Yo quiero verdad invitar a todos aquellos que son expertos en subir los palos encebaos, tendremos palos encebaos, formen su equipo, los varios. Bueno, queremos que toda la comunidad estará premiado el palo encebao, estarán premiados la corrida en saco, la corrida en huevo, así que venga a su comunidad, venga a representar a su comunidad y a participar aquí y bueno, como será un evento transmitido para el país y el mundo en vivo, por esta empresa Telenor, que nos comunica con todo y nos abraza, venga, represente a su comunidad y muétrele a su comunidad lo que usted está haciendo por ella y hable de toda, de todos los valores que hay ahí en su barrio, ¿verdad? Venga, salte en saco, venga a su base al Pablo encebao, venga a los demás juegos recreativos que tenemos ahí, venga a disfrutar de los talleres y venga y traiga a su juego, hay un espacio para que usted juegue, para que usted juegue con sus hijos, con sus amigos, ese es el momento de unirnos todos en estos tiempos, ¿verdad? Tan necesario volver a nosotros mismos, tan necesario volver a nuestros orígenes culturales, nuestros orígenes sociales, nuestro pueblo, nuestra familia y nosotros mismos como seres humanos, así que el compromiso es para este domingo 22 aquí, todo el día frente a Telenor, a disfrutar y a compartir en familia. Bueno, muchísimas gracias Leonardo Herrera, el DACO, coordinador, ¿verdad? del Festival Origen de Música y Cultura, un evento totalmente gratuito y que usted no se lo puede perder, Festival Origen de Música y Cultura. A ustedes, muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros durante esta hora, mañana a partir de las 12 estaremos en el aire una vez más con esta que es su fuerza informativa sobre todo.